en ella, gracias, Señor, por cada hermano que ha dicho, sí, Dios mío, el llamado de hoy sábado poder estar en este lugar, buscando, llenándonos de tu presencia, buscando esa sanidad, ese milagro, sí, Señor, porque todavía tú haces milagro, tú liberta, tú sana, tú rompes cadena, oh, Señor, tú eres el que estilpa tumores, tú eres el que estilpa pólipo, tú eres el que hace todas las cosas nuevas, oh, Jehová, si alguien pudiera clamar conmigo, por lo menos tres de esta multitud, puedan abrir la boca y clamar conmigo, oh, Jehová, Dios mío, tú eres grande, tú eres grande y poderoso, eres maravilloso, perdonador, quien como tú entre los dioses, mi alma alaba la gloria de tu nombre, oh, Jehová, en este día yo quiero lavarte, bendecirte, en este día quiero levantar mi mano y decirte, gloria a Dios, a tu nombre, permítese, Señor, que yo pueda predicar tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con la unción de tu Espíritu Santo, que no salga palabra corrompida de mi boca, blasfemia, mentira, presunción, oh, Señor, palabra prejuiciada, que salga palabra de sabiduría benigna, pacífica, pura, palabra que levante, palabra que traiga un despertar, palabra que traiga un avivamiento en el corazón de la iglesia, oh, Señor, derriba lo que tienes que derribar en este día, levanta los que están caídos, fortalece los débiles, oh, Sequetabacatabasai, Espíritu de Dios, que el fuego de este altar que arde, corra atrás y al frente a ti, del norte al sol, que todo el que respire pueda lavarte con libertad, y llévate la apatía, la pereza, la dejadera, el desánimo, oh, Señor, los corazones apocados, Señor, gloríficate en este día, en esta mañana, queremos escuchar tu voz, tu palabra, Padre, que es como espada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido en esta hora, que tu pueblo te adore, que tu pueblo te alabe, oh, Señor, las maravillas, hoy se dijo que hiciera algo nuevo, algo nuevo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, a su nombre, hay gente todavía que no ha podido abrir la boca y alabar al Señor, mira a ver si usted puede levantar la mano y abrir la boca y alabar al Señor, los que son libres, el que no es libre, ok, hay que tener con la boca cerrada y con la mano abajo, pero si usted se siente libre, usted puede levantar la mano derecha, puede levantar la izquierda, puede mover el pie, aleluya, dar señal de vida, es que la Biblia lo dice, que lo que respira tiene que alabar, aleluya, alábelo con su sena, alábelo con las manos, alábelo con la boca, pero todo lo que respira debe alabar a Dios, hay algo, mi amado poderoso, usted es una iglesia madura, y la iglesia madura sabe que hay que alabar al Señor, aleluya, los hermanos maduros saben que hay que alabar al Señor, usted no puede dejar que el frío le entumezca, no deje, mi amado hermano, que la frialdad, amén, arrope su vida y le robe el servicio, le robe lo que el Señor va a depositar en usted en esta mañana, a lo mejor hoy es el día que Dios te habla, a lo mejor hoy es el día que el Espíritu Santo te señala, a lo mejor hoy es el día que Dios te salta y te saca del hoyo, vamos, vamos, dos segunditos más que todavía es temprano, me dijeron que el próximo predicador es a la una, falta mucho, amén, esfuérzate y sé valiente, vamos, a su nombre, a su nombre, podrá, podrá, podrá la juventud alabar a Dios, podrá los ancianos alabar a Dios, podrá mi amado, a mi alma, te adora a su nombre. ¿Se siente libre para alabar a Dios? ¿Se siente libre para alabar a Dios? ¿Se siente libre para alabar a Dios? ¿Siente libertad para alabar a Dios? ¿Siente libertad para alabar a Dios? A su nombre, gracias amado, a su nombre, a su nombre, tome asiento, iglesia de Cristo, Y dígale al que está a su lado Mucha apariencia y poco corazón Yo escucho un murmullo Mucha apariencia Y poco corazón Se lo dijo el que está a su lado Y si no hay nadie Pues es un amigo imaginario ¿Se acuerda cuando era niño Que jugaba con la Barbie en el castillo sola? Pues así le va a decir Mucha apariencia y poco corazón Dígaselo Hay gente que no se atreve Cuántos adoran a Dios Comprometase El evangelio es de compromiso Usted lo sabe ¿Verdad que sí? A su nombre Mucha apariencia Gloria al nombre del Señor Ya aprendió rapidito Hay gente que hay que repetir Solo como 20 veces Gloria al nombre del Señor A su nombre Aleluya Dios mi amado hermano Aleluya Además de ser espíritu Dios tiene unas capacidades Unas cualidades Que ningún hombre Nunca va a tener Amén Porque Dios Aleluya Cuando va a escoger a alguien Y cuando va a plantar a alguien Alabado sea Dios Dios ve Las capacidades Y ve lo que en el futuro Esa persona puede hacer ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro Solamente Dios conoce el futuro En la Biblia Está el futuro escrito De lo que va a pasar Con los que le sirven a Dios Con los que no le sirven a Dios Con los que se apartan de Dios Y con todo aquel Que no está escrito En el libro de la vida No llegará A las calles de oro Y el mar de cristales Eso es el futuro Está ahí establecido La gente Aleluya Le encanta la consulta A mí El que no le sirve a Dios Porque un pentecostal No debe estar liendo A los brujos Contos adoran a Dios Y con todo eso Yo he conocido Es brujo Que ellos decían Que los pentecostales Iban ahí Y se sentaban Contos adoran a Dios Pero eso no sería Un pentecostal Sería un pentecostilla Alaba A su nombre Gloria Aleluya Porque yo no necesito Saber lo que el diablo Me va a decir Sino que lo que el Espíritu Santo Ya inspiró en la palabra Que es lo que alimenta mi alma Y llena todo mi santo ser Y Dios Aleluya Para que nadie tenga excusa Ya reveló Lo que va a pasar En el futuro Aleluya Y usted tiene que saber Que nosotros Amén Hacimos advertidos Por la palabra de Dios Para que podamos caminar Por esta regla de vida Y podamos alcanzar La corona de la vida eterna Yo mi amado hermano Me siento contento De que Dios me escogió Para predicar Pero yo quiero La corona de la vida eterna Amén Yo no sé si usted la quiere No dijo amén Pero yo quiero la corona De la vida eterna ¿Por qué? Porque predicar es bueno Amén Cantar es bueno Tocar los instrumentos Es bueno Pero mejor que todo eso Llegar a la presencia de Dios Ya que yo muera En esta tierra Y que yo pueda decir Mi amado hermano Que me gasté para Dios Pero no fue en vano Amén Que llegar a ayuno Pero no fue en vano Llegar al cielo Es la meta de todo creyente Usted no puede perder el norte Amén De lo que es la corona De la vida eterna Hoy en día La gente está desenfocada La gente está desenfocada Piensa que tener un cargo Un ministerio Garantiza una salvación Ni cargar la Biblia Garantiza una salvación A su nombre Ni cantar el coro Garantiza una salvación Porque hay gente que canta Pero está mal Delante de la presencia de Dios Hay gente que predica Pero la Biblia dice En Mateo 7 15 al 22 Aleluya Que Dios le va a decir Apartados de mí Hacedores de maldad Nunca os conocí Y son gente Que va a resucitar muertos Gente que va a sanar Los enfermos Pero no van a llegar al cielo Y yo prefiero Que Dios no me use en milagros Pero llegar a la presencia de Dios Sube la mano Que se puede levantar Que es temprano Porque Juan el Bautista No hizo milagros Pero yo estoy seguro Que Juan el Bautista Está en la presencia de Dios Y como es un mártir La Biblia dice Que los mártir Están debajo del trono De la gloria de Dios Pues está en la presencia de Dios Y que lindo sería Mi amado hermano Que cuando usted muera Aleluya Haga convicción De que usted se fue con Dios Pero hay gente Que muere en la iglesia Y no hay convicción De que se fue con Dios Porque era un cristiano mezquino Alaba Era un cristiano Mi amado de esquinita Su nombre gloria No Aquí hay que ser un cristiano De los pies a la cabeza Que no haya dudas Si se fue o no se fue Que la gente puede decir Aleluya Aquí perdimos un ser querido Pero allá ganamos un alma Para el reino de los cielos A su nombre Aleluya Porque cualquier cosa Puede hacer Que nuestra salvación Aleluya Sea estorbada Mi amado hermano Por eso Aleluya Cuando Dios ve escoger Lo primero que Dios Mira es el corazón Y no es que Dios Come corazones Aleluya Como muchas denominaciones Piensa Que solamente Dios Ve lo de adentro Y lo de afuera Que este que mire Al garete No Dios mira el corazón Aleluya Porque ahí Cristo dijo Que emana Aleluya De ese corazón Es que emana Que las buenas decisiones Las malas decisiones De ahí nace El pecado Pero también De ahí nace Una buena voluntad Para agradar a Dios ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Y que lo que está por dentro Es lo que se refleja Por fuera Alabado sea Dios Por eso es que Jeremías Dijo en el capítulo 31 Que Dios nos dará Un nuevo corazón Si Dios No cambia tu corazón Y te da un corazón Conforme al de él Tú nunca vas a poder Agradar a Dios Por eso es que hay gente Que necesita Además de cambiar por fuera También cambiar por dentro Porque hay gente Que tú lo miras por fuera Y se ve muy linda Muy lindo Amén Muy estético Con mucha pudor Modesto y cordura Pero por dentro Todavía está podrido Ministro Por favor Súbame Los que no me oyen En el medio Su nombre Gloria Como que no pueden alabar Puede usted O no puede alabar a Dios Amén Aleluya Porque nosotros Como predicadores De la sana doctrina Y gente que nos consideramos Pentecostales protestantes Amén Arreciamos mucho Contra la iglesia mundana ¿Cuántos adoran a Dios? Amén Contra los barbús Contra los danzores Los circos Y todo lo que el diablo Le ha metido a la iglesia Aleluya Pero hay gente En el Pentecostal Que tiene mucha ropa Pero no tiene ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos pueden levantar La mano y alabar a Dios? Sí mi amado Hay gente que tiene Mucha ropa Pero le falta corazón Y nosotros tenemos Que estar limpios Por dentro Y limpios por fuera Por eso cuando Dios Desecha a Saúl Mire Dios nunca miró El corazón de Saúl Porque si lo hubiera mirado No lo hubiera señalado Dios lo señaló Porque el pueblo Estaba entojado De un hombre Que era más alto Que todo O sea La apariencia Saúl era un hombre Que tenía apariencia Era un hombre alto Pudiente Su papá era pudiente Bien plantado Alaba Imagino que habla Con una retórica tremenda Y no es que usted No aprenda Biblia Pero además de aprender Palabras Llénate de la presencia De Dios Porque de que vale Tanta palabrero Si tú no tienes Poder y autoridad De Dios Dios mío Dios bendiga esos cinco Hay gente que ni una La van a soltar Dios lo escogió Porque el pueblo Insistía En tener rey Como las otras naciones Y Dios escogió El hombre más alto Que había en el pueblo Y cuando lo fueron ungido Hasta estaba escondido En el bagaje Alaba Porque no tenía corazón Lo que tenía Era mucha apariencia Y Dios lo ungió Y dice Ay pero el profetizó Si profetizó Hay gente que Dios Los toca en el culto Y no vuelven más Hay gente que Dios Los usa poderosamente Y hoy se apartan Esto no es de un día Esto tiene que ser Todos los días Un hombre gloria Esto debe ser De una vivencia De una experiencia En la presencia de Dios ¿A cuánto le gusta La experiencia y la vivencia? Para eso usted debe De permanecer En el evangelio Y demostrar a los hermanos Que el día que Dios Los señale Que nadie puede decir Nada mal de usted Porque si hoy Dios Los señala Y usted tiene mancha En sus vestidos La gente va a comer Pero ¿Cómo Dios Le habla a ese? Si esa es la más que falta ¿Cómo Dios le habla a esa? Esa se aparta Cada cinco veces al año ¿Cuántos adoran a Dios? No mi amado Dios va a señalar A los fieles Dios va a exaltar A los que han pagado El precio Su nombre sea Toda la gloria Aquel que ha permanecido Amén Año tras año Siéndole fiel a la obra En nuestra iglesia El Señor dijo Que todos los que habían sido Fiel a la obra Y al líder Dios los iba a bendecir Y estamos viendo La prosperidad De los que se mantienen Fieles a la obra ¿Cuántos son fieles A la obra? ¿Cuántos son fieles A la obra? ¿Y cuántos le son fiel Al pastor? Que bueno que fue sincero Porque habían sesenta Y solamente cinco Dijeron amén Los demás son infieles Entonces ¿Cuántos son fieles Al pastor? Así dijo el Señor Y hemos visto La mano de Dios Como ha bendecido A los que se mantienen fiel Tanto espiritualmente Como económicamente Alabado sea Dios Porque Dios es veraz Y lo que él promete Él lo cumple Aleluya Usted conoce El desenlace de Saúl Mi amado Le hicieron una fiesta Y lo mandaron a hacer Una sola cosa Mata a Malay Todo lo que tiene Ya fue Y comenzó a coger El títeramate La cuca Esto no lo mate Está muy gordo No lo mate Esa ropa guárdame La que es Versace Gucci Alaba No me la queme No quémala también A su nombre Gloria Y cuando Dios dice una cosa Tenemos que aprender A obedecer a Dios Por eso es que hay gente Que no crece en el espíritu Porque Dios le dice Ya danza Habla lengua Pero quiero darte más Pero quiero que saques eso De la gaveta Quiero que saques eso Del teléfono No es que esto me gusta mucho La gente que Dios le pide Que le entregue el tiktok Se oye Ponerme los espejuelos Para verle las cara Y cojan alegre están Se le desborda la adoración A su nombre Pero cuando Dios le pide A la gente Que le entregue cosas Dame más tiempo Bájale al trabajo Las over time La gente no quiere Entregarle a Dios Usted quiere que Dios Lo levante con poder Tiene que entregarle más a Dios Un ayuno está bueno Pero métele dos en la semana Su nombre Gloria Alaba Mañana el retiro Todo el mundo viene en ayuno Pero métele otro más En la semana Para que tú veas Si no se abre las puertas De los cielos Dios estaba probando Mi amado El corazón de la iglesia Dios estaba probando El corazón de Saúl Por eso le digo Vamos a ver Si tú vas a hacer Lo que yo te pido Y ahora en adelante Ve a 55 millas En el expreso Ay señor Pero el letrero dice 65 Pero yo tenía que Vaya a 55 Y algo tan fácil Se le hace tan difícil Hacerlo Cuantos adoran Al señor Porque Dios demanda Obediencia Amén A veces yo he ido A culto Amén Y he visto Que Dios me dice Por el otro lado Pues yo me voy Por el otro lado Y a veces usaba A mi hija No papá Por allá Pues por allá Nos vamos Aunque sea más largo Pero de algo Dios nos está guardando Y cuando tú Obedeces a Dios Dios se encarga De honrarte en público Porque la honra Es en público Lo que hay en el secreto Y si alguien Tenía secreto Era David Si alguien Amén Se guardaba Para Dios Era David Y usted conoce Lo que Dios dijo Pero este hombre No me hace caso Y yo le digo Que hagas una cosa Y hace otra Y después digo Yo hice lo que Jehová Me dijo Jehová Te dijo Que lo acabaras Con todo Y dice que la vaca Gritó La vaca dijo Aquí estoy No me ha matado todavía ¿Cuántos adoran a Dios? Alábala Dice que la vaca Gritó ¿Cuántos adoran a Dios? Y hay cosas Que te van a delatar Dios te dijo una cosa Y tú no lo haces Dios te pide una cosa Y tú no se la entregas Ahí gritó la vaca Yo no creo que la vaca grite Hay que acabar Con todo lo que nos aparta De la voluntad de Dios Hay que acabar En nuestra vida Con todo lo que Por años y años Yo no sé Yo he visto mucha gente Que Dios le habla Le habla Le habla Pero no hay cumplimiento Y yo me preocupo Cuando Dios habla mucho Y no hay cumplimiento ¿Qué es lo que pasa? Que Dios te recuerde Lo que tiene contigo Pero tú no ves La mano de Dios ¿Sabes por qué? Porque no has obedecido Lo que Dios te pidió Dios te está pidiendo Que termines Todo lo que le desagrada a Dios Y yo solo voy a decir Lo que le desagrada a Dios A Dios le desagrada La serie es caliente Que tú ves en Netflix A Dios le desagrada ¿Se puede o no se puede A la mano? ¿Dónde están los 20 costales De Megabá? ¿Dónde están los 20 costales? Mire, hay gente Que está así en pausa Ahí Parece un maniquí Levanta esa mano Y adore a Dios O el mensaje Le está restrillando La llaga Y no puedes alabar a Dios ¿Ah? A Dios le desagrada Que usted vea películas Con contenido sexual A Dios le desagrada Que usted mire Los hombres con lujuria A Dios le desagrada Toda esa poca vergüenza Porque te daña El cuerpo El templo Porque es la lámpara El ojo A Dios le desagrada Eso Alaba O usted es más fuerte Que Dios Aleluya Porque la Biblia dice Que Dios es muy limpio De los ojos Para mirar el pecado La Biblia dice Que Job Hizo pasto con los ojos Para no mirar lo malo Amén Y a veces hay cosas Que apagan la lámpara Cosas que apagan Nuestra vida espiritual Y cosas que hacen Que Dios nos eche A la izquierda Y yo no quiero que Dios Me eche para la izquierda Yo quiero que me eche Para la derecha A la derecha Alaba A la derecha A la derecha Hay gente que dice Ay yo Mire Hay gente en la iglesia Que lleva 5, 10, 15 años No danzan No hablan lengua No profetizan ¿Y qué tú has hecho En estos 15 años En la iglesia? Que no se nota Nada del espíritu En tu vida O es que Dios No quiere tratar contigo Es que todavía La vaquita está viva Alaba Todavía hay cosas Que tú no le has dado Muerte Hay que darle muerte Se podrá Alabar a Dios Hay que darle muerte Mire ayer estaba En un culto Aleluya Poderoso Dios Predicando bajo el tema Trigo, cizaña Y a veces uno piensa Que está golpeando el aire Amén Y Dios me puso a hablar De la gente Que consume droga A su nombre Y una hermana Se me acercó Hermana Aleluya Y me dijo Yo en estos días lo hice ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya Dios no golpea el aire Mi amado Dios sabe Mi amado hermano Que hay mucha apariencia Y poco Y poco Y Dios Mi amado hermano Dijo No hasta aquí Yo lo desecho Voy a buscarme uno Conforme a mi corazón Y son palabras fuertes Que Dios diga Que usted tiene el corazón Como Dios Que usted piensa Amén Muy parecido a Dios Que usted actúa Como Dios Que usted perdona Como Dios Porque si alguien Sabe perdonar Es Dios Si alguien sabe amar Es Dios Si alguien sabe consolar Es Dios Si alguien sabe ¿Cuántos adoran A la gloria del Señor? Es Dios Mi amado Aleluya Y que triste Que Dios diga No tú no Aleluya Que Dios diga No a mí Dios me escogió No ya no Ya Dios No te cuenta contigo Para nada Dios escogió Dice el aire Que yo Uno mejor que tú Alabado sea Dios Es que Dios Es que Dios No tiene favoritos Pero este es mejor Que él Aleluya ¿Sabe por qué? Porque Dios Vio el corazón De David Y yo no quiero Hablar del adulterio Yo quiero hablar De las buenas cualidades Que tenía David Aleluya Porque David Era un jovencito Amén Despreciado Por su familia Amén Que lo mandaban Para allá Para el campo Pero allá Él era fiel A su papá Con las pocas ovejas Que tenía Si él veía el león Él peleaba con el león Si él veía el oso Él peleaba con el oso Él no dejaba Que lo poquito que tenía El diablo Se lo llevaba Y hay gente Que no ha sido fiel Lo poco Dios no te va a ponerlo mucho Si tú no has sido fiel Mi amado hermano Con lo que tienes ahora Con el güiro ¿Tú crees que Dios Te va a agarrar la guitarra En la mano? Jamás te la va a agarrar En la mano Si tú no has sido fiel Ahora que solamente Canta el coro ¿Tú crees que Dios Te va a plantar en el altar? No Dios va a plantar A los que son fiel En el secreto A esa gente Que se ha guardado Para Dios Mire ¿Sabes qué? La gente ni contaba con él Y a mí me encanta Cuando la gente Te desprecio Me desprecia Porque yo lo que necesito Es que Dios me ame Y que Dios me honre Alabado sea Dios Mire cuando Samuel Llegó allá Escuché bien la estrategia De Isaías Isaías dijo Bueno Aleluya Voy a engañar al profeta Y ciertamente En parte lo turbó Porque solamente Dios lo sabe todo Cuando llegó allá Le dijo Voy en un gil A un hijo tuyo Trajo los primeros Tres guerreros del ejército A Asama A Binadá Y se me olvidó El nombre de otros Pero los trajo ¿Y cómo eran esos hombres? Eran hombres fuertes Eran hombres grandes Eran hombres corpulentos De buen parecer Pero ¿Qué fue lo que dijo? A ese no Y Oba también lo desechaba ¿Y por qué? A mí lo desechaba Pero era un hombre de guerra Saúl era un hombre de guerra El pueblo quería un hombre Que fuera parecido Aleluya A Saúl A su nombre Pero Dios no estaba buscando Alguien parecido a Saúl Aleluya Mire yo Hay algo Que yo meditaba en estos días Es que todos los adoradores Quieren parecerse un adorador Todos los predicadores Quieren parecerse un predicador Cuando estaba Gigi Ávila La manga corta Y la corbata ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando estaba los tiempos de Randy Randy le gritaba a los demonios La gente quería gritar Cuando estaba Héctor de la Cruz Que bailaba así de lado La gente quería bailar de lado Yo quiero parecerme a Cristo Se me fueron aquí dos Yo quiero parecerme a Cristo No imita ningún adorador Ni adoradora Es que como ella hace así Yo voy a hacer así No Que Dios me dé la forma Que me quiera dar a mí Que Dios me dé el molde Que Él me quiere dar a mí No se parezca a nadie ¡Páretele a Cristo! Alaba Porque si tú coges el hábito de otro El día que otro se escocote O que otro se caiga Tú también te vas a caer Igual que él El día que se liberte Tú también te vas a liberar Igual que él El día que el adorador Se mondanalice Tú también te mondanalizas Porque todavía canta el coro No mi amado Aquí hace falta corazón Alabado sea Dios Y Dios dijo Que tenía el corazón Con forma al de él Y si ahí era astuto Le dijo Le voy a traer al más fuerte Al que va al gimnasio Se mete el winchel y anabólico Mira para allá Como está Está que corta Y Dios dijo Ese no tiene mucha apariencia Tiene mucha falda Mucho gaba Muchas letras Pero le falta corazón Jamás Cata Vasay Y alma Alaba la gloria Le trajo al otro Esa canta bonito Si canta lindo Amén Y se expresa bonito Pero no tiene corazón Pero no tiene corazón Alabado sea Dios Y de que vale Que usted cante bonito Que tenga buena apariencia Pero no tenga corazón En el corazón Mi amado Es que radica La obediencia a Dios En el corazón Es que radica El compromiso con Dios En el corazón Es que radica Mi amado hermano Que usted obedece La presencia de Dios Yo he visto predicadores Muy elocuentes Mi amado Pero la hora de arreciar Aleluya Como decía el anciano Ahorita No se atreven a arreciar Es que le tienen miedo Al pueblo Es que yo no puedo Predicar así Mire yo voy a cumplir 12 años Predicando de la misma manera Y ahora hay que predicar Más duro Porque ahora hay más Sinvergüenza Dentro de la iglesia Puede levantar la mano Y alabar a Dios Amén Por culpa de los Predicadores blandengues Y de los predicadores Que todo el tiempo Amor y toque el manto Y laza no sal de la cueva Es que tenemos Ministros en débiles Hermanos en débiles Alaba que cuando llegue El mensaje a recio Ellos no pueden levantar La mano y alabar Porque todo el tiempo Quieren el mensajito Del pase mi sin Y pase mi son Hace falta un mensajito Que se te meta En el corazón Y te limpia el corazón A su nombre de gloria Hace falta un mensajito Alaba Como esto así Raspa llaga RT Rajatabla ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye o no se oye? Hay predicadores Que tú lo ve Ya tú sabes Lo que va a predicar Despierta la leona Que hay en ti Ay me encanta Ese predicador Ya tú lo ves Lo que va a predicar Yo vi uno predicando Y que es el símbolo de Nike Edifica predicar Del símbolo de Nike Predica la palabra Porque la palabra Es la que corta La que estilpa La que levanta La que restaura A su nombre gloria Mire mi amado Le trajo el segundo Alaba Me imagino que el segundo Estaba más fuerte Más grande Más elocuente Más preparado Aleluya Y esto pasa mucho En las iglesias Cuando hay una transición Cuando hay una transición En las iglesias Que sale alguien Entra otro Tú ves que la gente Dice No ese es el que Dios Va a poner El que Dios va a poner A lo mejor Aleluya Tú ni lo conoces El que Dios lo va a poner A lo mejor No tiene la experiencia Que tú quieres que tengas Pero tiene el corazón Como Dios quiere Alabado sea La gloria de Dios ¿Y por qué el corazón? Porque el corazón Es que emana la vida Por eso es que la iglesia Dice Sobre toda cosa guardada ¡Guarda! ¿Qué vas a guardar? ¿Ah? El corazón Porque usted no va a hacer nada Que no tenga el deseo En el corazón De hacerlo Si usted no tiene deseos De alabar Usted no va a alabar Porque eso no está En su corazón Por eso es que Dios Pone sentir Como el querer En nuestro corazón Para alabar Por su buena voluntad Mi amado hermano Le trajo el tercero Dijo Este sí que está preparado Este tiene un título En divinidad Yo conocí a una persona Aquí en Puerto Rico Que tiene un título Y yo dije Este hombre Que yo necesito Llevármelo en el ministerio Cada vez que hay un muerto Resucítame ese muerto Por favor Me dijo Yo tengo un título En divinidad Yo pienso que tú Caminas en una aurora Y que tú levitas En el aire Y que tiene alas también Ni alas Ni caminaba en el aire Ni fuego tampoco tenía ¿Cuántos adoran a Dios? Era un título de hombre Alábalo Si puede en esta hora Y es bueno Que usted vaya al instituto Que usted se capacite Que aprenda palabras Que aprenda letras Pero sobre todo Que usted se debe dirigir Por la presencia de Dios Alábalo que está vivo Alábalo que está vivo ¿Ah? Si mi amado hermano Le trajo el tercero Y después que le trajo Lo mejor que tenía Le trajo los otros cuatro también Mira Pero que tú piensas de este Tampoco Y que tú piensas de esta Tampoco Y que tú piensas de este Mira le trajo siete Imagino que el profeta Decía Pero ven acá Y yo Va para que tú me trajiste Para acá Si ninguno de estos Son tú Fue este tú El que me hablaste Él dijo Pero ven acá No te queda más ninguno Si hay uno Pero está por allá Pestoso Oveja Que nadie quiere Uno por allá Que pelea con el oso Y el león Pero déjalo por allá Porque ese chiquitito Así alaba Como saqueo Alaba Ese no tiene mucha elocuencia Ese no tiene mucha retórica Alábalo si puede en esta hora Ese no canta Bien canta Y se le salen los galillos Pero tiene poder de Dios Tiene unción de Dios Alabado sea la gloria De Jehová Así hay uno allá Aleluya Maloliente Aleluya Pero no está en el ejército Pero tiene más corazón que ellos Y se lo voy a demostrar Por la Biblia Porque cuando se desató La guerra con Golía Los hermanos de David Estaban en el ejército Y por qué no pelearon con Golía Si eran tan grandes Y tan bravos Porque no tenían corazón Y hace falta gente Que tenga valentía Gente que tenga corazón Y no me malinterprete Yo creo en la santidad De la falda larga De la corbata Y del pudor De la modestia De la cordura Pero no se puede vivir De una apariencia No podemos vivir De una apariencia Hay que tener corazón A su nombre Gloria Su nombre Y si alguien tenía corazón En la Biblia Además de David Era José ¿Dónde está el José De la iglesia? ¿Ah? Porque José Lo querían deshonrar Con inmoralidad sexual Y José decía No le puedo fallar a Dios Ni a Potifar Dios bendiga a los José De la iglesia Dios bendiga a las jóvenes De la iglesia Que piensan así ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Eso es tener corazón ¿Sabes por qué tener corazón? Porque Donde tú piensas Que el hombre no te ve ni Dios Ahí Dios está pendiente de ti Ahí en el trabajo Tú dices Aquí nadie me está viendo Un pecadito daño No hace daño Pero ahí los ojos de Dios Te están probando A David Lo estaban probando Mi amado Allá en el desierto Y a lo mejor En la enfermedad tuya Te están probando A lo mejor En la soltería tuya Te están probando Levanta que se puede Levanta que se puede alabar a Dios A lo mejor en el proceso tuyo Te están probando Están probando tu corazón A ver cuánto tú resistes A ver cuánto tú soportas En estos días Yo tuve una experiencia Aleluya Y dije Wow Señor Que experiencia Aleluya De esas experiencias Que uno no le da tanto Pero yo tuve una experiencia Donde yo estaba caminando Por un lugar Como un sueño Algo así Con una visión Aleluya Y había un hombre Que estaba Amén Bien endemoniado Bien armado Con una pistola en la mano Amén Ellos fueron a asaltarme Y me puso de rodillas Y me decía Niégalo O te mato Cuántos adoran al Señor Y yo me recuerdo Que yo levanté las manos Y dije No lo voy a negar Mátame si quieres A su nombre Gloria ¿Sabe que Dios Me estaba demostrando? Aleluya Yo sé que la Biblia dice Que te lave la boca Del extraño De tu propia boca Pero necesito contarle esto Yo me estaba demostrando Que Él vio lo que hay En mi corazón Y en mi corazón Hay algo Que se llama El amor de Dios En el corazón de usted ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay En tu corazón? A su nombre Gloria Porque Dios Va a revelar Las intenciones De los corazones ¿Qué es lo que hay Metido en tu corazón? Aleluya Mire cuando David llegó ¿Ah? ¿Sabe lo que? Dice que llegó La revelación de Dios Dice que Dios Le dijo Úngelo Porque este Pero imagino Que los hermanos Dijeron Pero ese Si ese es el menor ¿No has leído la Biblia? Que la Biblia dice Que el mayor Le servirá al menor Ay Cuántos adoran a Dios ¿Cuántos pueden levantar La maniadora A la de Dios? La Biblia dice Que el mayor Le servirá al menor ¿Tú no has leído eso? Amén Él llegó Quizás mire Apestoso Sin bañar Alaba Porque no estaba En un hotel Cinco estrellas Antes de Dios Ponerte en un pastorado Y de Dios Ponerte en un ministerio Dios tiene que probarte Y mandarte al desierto Antes de Dios Honrarte públicamente En la iglesia Dios tiene que probar Lo que hay en tu corazón ¿Por qué tú crees Que Dios no va Mi amado A levantar a todo el mundo? Los institutos Yo creo en los institutos Pero los institutos No reparten ministerios Los institutos Capacitan maestros Levanta tu mano Que se puede alabar a Dios Eso de que yo estoy ahí Estudiando teología pastoral Haz lo que tú quieras Estudia Pero los llamados Son de parte Del tercer cielo En alma Lama la gloria De Dios ¿Por qué tú crees Que hay tanto pastor Puesto por los hombres? Y cuando hay un hombre Puesto por los hombres Va a hacer lo que los hombres Quieren Pero cuando hay un hombre Puesto por Dios Ese hombre va a hacer Lo que Dios quiere Por eso es que hay gente Que cuando se predica La santidad Cruje los dientes Aleluya Porque lo que quiere Es que la iglesia Se libere Y la iglesia Se mundanalice ¿Se puede alabar a Dios? ¿O no se puede alabar a Dios? Y la iglesia Tiene que guardar la palabra La iglesia Tiene que tener el corazón Como David Como el corazón de Dios ¿Ah? Mira yo he ido a iglesias A predicar Aleluya Y me han dicho Usted no tiene que venir Como usted se viste Venga cómodo ¿Cómo que cómodo? A lo que tú quieres Que yo vaya para allá En la tanga En el corto Y en la ticela A predicar No mi amado Aleluya La viña No se puede vender Me han dicho ¿Cuándo usted cobra Por predicar? Yo reprendo a Satanás Y a todos los que cobran Por predicar Esto costó sangre Mi amado hermano Si usted quiere Que su ministerio Dios lo deseje Haga lo que quiera hacer Pero usted quiere Permanecer Hasta que Cristo venga Guarda tu corazón Guarda tu corazón Guarda tu corazón Ah mi amado Es que todo radica En el corazón Cristo dijo Que en el corazón Es que están Los malos pensamientos En el corazón Es que están Los adulteros La fornicación La malicencia La envidia La codicia En el corazón Dios vio Que en el corazón De David Había pureza Por eso Sobre toda cosa Guardada Guarda Ah no dejes Que el diablo Te dañe el corazón Mire ¿Sabe quién Dañe el corazón De Saúl? El pueblo Cuando le decía Pero Saúl Como vamos a matar Estos cabritos Estos cabritos Están bien alimentados Y un fricassé De cabritos Y está el cocinero Alaba Ah cuantos adoran A Dios Chota Facebook Papá gózate No me he comido Nada todavía Pero pienso Y por fe Que cocina bien A su nombre Y si hay algo Antes que me vayas Tú Ahí es que está El fricassé tuyo Alaba Cuantos adoran Al Semnor Cuantos adoran Al Semnor Así mi amado hermano El líder No debe de escuchar Mi amado hermano Al pueblo Debe de escuchar La voz del Espíritu Santo de Dios A su nombre A su nombre A su nombre Gloria Un día yo estaba En un viaje misionero Aleluya Y yo me recuerdo Eso de los primeros Viajes misioneros Que yo di Y una hermana Se me acercó Y me dijo Muchachos Mira Aleluya Predícale con sabiduría Amén Porque tú sabes Aleluya Con muchas Y yo dije Claro Si yo tengo la sabiduría Venir En la pacífica pura Con eso le voy a predicar Aleluya Yo me recuerdo Que el tema era Vende la capa Aleluya Y ese día Hasta la pastora Se convirtió Si yo hubiera hecho caso A lo que me decía Aquella voz No hubiera habido La mano de Dios Por eso el corazón Hay que guardarlo Iglesia Joven que está aquí Que está solterita Solterito Guarda tu corazón Para un varón Que un día Dios te va a dar Y cuando Dios te lo traiga Dios te lo va a confirmar Y te va a decir Matrimonio mío Son Porque así es que Habla la voz Del Espíritu Santo Y esa persona Que Dios te va a dar Va a ser para que crezca No va a ser para que te quedes En la banca Y sentado No Mi amado Mi alma Lava la gloria Cuando Dios te da Alguien Te lo da Para que tú crezcas En el Evangelio Para que echen raíces No para que se apaguen Como cabos de vela ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Ah? Hay ministerios Que no pueden predicar La santidad Porque sus cónyuges Mi amado No modelan la santidad Levanta que se puede ¿Ah? Aleluya Hay adoradoras Que no pueden hablar De santidad Porque sus maridos Y sus novios Son unos mundanos Alaba Y yo pregunto ¿Qué hace una persona De santidad? Alaba con un adorador Con los pantalones rotos Alaba todo Balbu Como si fuera judío Pentecostal Cristiano Bautista Yo no sé que más Le vamos a decir ya A su nombre Gloria ¿Por qué? La barba La creó Dios ¿Cuántos adoran a Dios? Esa es la que te saca Alaba igual que La planta de la cocaína Que la mata de guarihuana ¿Quién la creó? Pero Dios no la creó Para eso Levanta a tomar Y alabe a Dios Es que ahora son Judíos, cristianos Pentecostal Bautista Metodista Alaba Y todo lo que el diablo Le inventa No se conforman Con vivir en santidad Levanta Que se puede Y si yo me uno En yugo desigual ¿Qué va a pasar conmigo? Alabado sea Dios Que se va a dañar Mi corazón Y voy a empezar Ay, es verdad Eso no es nada Dios es un corazón Y de repente El predicador Con la barbita ¿Y para qué tú te dejas La barbita? Dime Para chuliar Si tú lo que quieres chuliar ¿Cuántos adoran a Dios? Ay, ay Déjeme bajarme A ver si usted puede La bala de Dios Hay gente Miren que ya mismo Le da un infarto Hay que llamar La ambulancia Pastor A su nombre Gloria ¿Para qué usted Se deja la barbita? ¿Para qué se la deja? Para que la sierva Diga Ay, qué linda Tú te ves Eso es una vanidad Ya tiene el corazón Dañado Y balbero Cerquillame bien aquí Y cerquillame bien acá Alaba Se te está dañando El corazón A su nombre Gloria Y el problema Es que si tú cruzas Para allá De allá para acá Nadie ha cruzado Para acá Todos los que hoy Son unos apóstatas Cruzaron de aquí Para allá Alabado sea Dios Pero nadie regresa De allá para acá Y usted tiene que entender Que hay gente Que tiene mucha apariencia Pero poco ¿Ah? ¿Usted sabe cómo Alguien tiene corazón? Aleluya Ciertamente Mi amado Mi papá Aleluya Ahora es un hombre de Dios Yo me lo gané para Cristo Pero mi papá Era voceador Y por si acaso Yo no veo voceo Porque yo va a dominar La violencia Pero el que sabe De los gladiadores Pablo habló De los gladiadores En la carta A los corintios Alabado sea Dios Que el que lucha Aleluya Usted sabe Que tú tienes que tener Corazón Para subirte un ring Porque si tú No tienes corazón No te subas al ring Para coger Fuete y golpe Mi papá siempre quería Que yo fuera voceado Y gracias a Dios Que mi mamá se opuso Hasta lo último Alaba Pero coger golpe Hay gente que termina Hasta loco de la mente Y aquí en el evangelio Si tú no tienes corazón Tú no puedes agradar a Dios Y el corazón Que Dios quiere Que tú tengas Es como el de Él Un corazón Un corazón que ame La presencia de Dios David Amaba tanto La presencia de Dios Que se desvivía Por la presencia de Dios Él fue el que dijo Yo me gocé Con lo que me decían ¿Y de dónde nació eso? Del corazón de Dios Entrar por su atrio Ay ¿Dónde nacieron los salmos? Que ese hombre escribió Eran parte de los salmos ¿Dónde nacieron? Del corazón de Dios Y cuando una persona Le escribía a Dios ¿Algún día usted Le ha escrito a Dios? Porque David Le escribía a Dios Eso es lo que le hacía El salmo es un bálsamo Al corazón de las personas David se inspiraba Y decía Alabado sea Dios Dios Ven mi luz No temeré Aunque contra mí Se levante Ay ¿Por qué tú tienes miedo Cuando se levantan Para criticarte? Alabado sea ¿Por qué tú tienes miedo Cuando la gente se levanta? Para decirte Mira para allá Mira como tú Alabado sea No tenga miedo Tenga el corazón Como el corazón de Dios ¿Sabe qué? Que nadie sabía Que David peleaba Con el oso y el león Nadie tiene que saber Que tú vas al monte Nadie tiene que saber Que tú ayunaste siete días Nadie tiene que saber Que tú vigila Dios solamente Lo necesita saber Y algún día Aleluya Yo solo voy a Patificar a los nuevos Y a los que Están sentaditos Que dicen ¿Cuándo me van a dar parte? Yo recién Reconciliado con Dios Mi pastor Que ya se retiró Esteban Torres Vargas Que Dios lo bendiga Que fue de gran bendición A mi vida Me tuvo cuatro años Comiéndome la banca Y no tenía cojín como esa Alaba Era de madera Rompe pompi ¿Cuántos adoran a Dios? Cuatro años Sentaditos Ahí hay gente Que a los tres meses Pastor ¿Cuándo la parte? A los ocho meses ¿Cuándo me va a bautizar? Pero todavía A ti te queda Cosa de la vieja criatura Hasta que no te limpies Por completo No te vamos a meter En la agua Alábalo Si puede en esta hora Alábalo Si puede en esta hora No pastor Pero ya yo cambié Sí tú cambiaste Por fuera Pero te falta Cambiar tu carácter Que eres malcriada Que eres malcriado Que eres altanero Que eres guapetona Alaba Que eres bochinchero Que eres murmurador Como que se fue el servicio Alaba Adosea De falta todavía Por dentro Alaba De falta todavía Por dentro De falta Ah Mire Cuatro años Cuatro años Para muchos Eso sería una cadena perpetua Pero eso me hizo bien Aleluya Porque fui para quince años Y nunca me he apartado de Dios Eso me hizo bien Los cuatro años Y sentado Y yo veía que ella Brincaba y salta Y yo cuando coge la parte Y un año Y dos años Y los bautimos Bautizaban a Pedro Juan Felipe Y Simón el cananista Alaba Todo el mundo bautizaron Y a mí ahí Y ya pasó el año pastor Pero yo que me quiero bautizar Ya yo estoy aquí Ready para bautizarme No todavía Porque el pastor Conoce las ovejas Alabado sea Dios Usted nunca se desespere Por agarrar la parte El día que la vaya a agarrar Agárralo lleno De la presencia de Dios Que la gente diga Ay pero que pasó Con la hermana Y esa no es la que se sienta Y atraque Estaba bien calladita Que está llena de la gloria De Jehová Ah mi amado hermano Pero si usted Viene a tomar la parte Con un corazón Que todavía no ha sido Santificado Por el Espíritu de Dios Que tú le vas a dar Al pueblo Pamoso Tienes que limpiar Tu corazón Y tienes que limpiar Tu corazón Porque Dios Va a escoger Por el corazón Alabado sea Dios Y cuando Dios Lo ungió Nadie sabía Lo que él hacía Y yo Úngeme lo que sé Yo me imagino Que los hermanos decían Pero como lo van a escoger A él Y yo que soy El guerrero Yo que soy El mejor Que toca La trompeta En la iglesia Y cogen a este Que no sabe tocar Ni ¿Cómo es que se llama La cosa esa Que tú te pasas De lado a lado? ¿No? Dígalo duro Por favor La filarmónica Alaba Pero como van a escoger A ese Que ese no sabe Ni expresarse Ay 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 La gente Cantaba mucho El coro No había No había Mucha escuela Pero había Poder de Dios ¿Por qué usted cree Que había Poder de Dios? Porque esos viejitos No tenían que hacer Mucho Teología Como ahora Hermenéutica Pero ayunaban Y oraban Estaban llenos De la presencia De Dios Y había Respeto Por las cosas De Dios Alabado sea La gloria Dios bendiga A los que pueden Alabar a Dios Aleluya 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 ¿Ah? Mire ¿Usted cree Usted cree Que no hubo Problema En la familia? Claro que hubo Problema Papi Pero tú no pudiste Hacer nada Para que me dieran A mí el ungimiento Porque el ungimiento Era para ser Ray Alaba ¿Ah? ¿A cuántos Adoran al Señor? Hay gente Que tiene Llamado de ¿Por qué una iglesia Tiene que parir? La iglesia Tiene que parir Tiene que levantarse Una obra O tú piensas Quedarte toda vida Y sentadito Ay yo me quedo Aquí de esquinita Esos son los que Le gusta a Dios Los que no Que dicen No yo no Y Dios le llama Yo no A eso es lo que Le gusta a Dios Porque hay gente Que se llaman Ellos mismos A su nombre Gloria Pero la gente Que le gusta a Dios Las que Dios Le habla Y le huyen Le huyen como Joná Le huyen al llamado Esos son los que Dios quiere Alabado sea Dios Porque la gente Que vive promocionándose No tiene corazón La gente Que vive hablando De ellos mismos No tiene corazón Dios va a honrar Lo que hay dentro de ti Dios va a honrar Lo que vive dentro de ti Dios va a honrar Lo que hay en tu corazón ¿Sabe cómo se prueba eso? En la adversidad En el momento De la tentación ¿Por qué tú crees Que José decía No, párate, párate, párate Que ni a Potifar Ni a mi Dios Pero tú estás acá en Egipto Y tu papá está por allá Y tus hermanos te vendieron La cizaña de la serpiente No importa si me vendieron No importa si me traicionaron Mi corazón No se va a dañar No importa si no me dan la parte Mi corazón No se va a dañar No importa si me toman en cuenta Mi corazón No se va a dañar Y allá en Egipto Dios lo puso por cabeza Y por no cola ¿Usted quiere que Dios le honre? Guarda tu corazón Guarda tu corazón ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Guarda tu corazón A su nombre Su nombre ¿Ah? Porque es muy fácil Atacar a los mundanos Porque eso se le nota Pero la gente que tiene Mucha apariencia Y poco corazón Solamente Dios sabe Lo que hay en tu corazón Solamente Dios conoce La intención del corazón Alabado sea Dios Solamente Dios conocía Lo que había en el corazón De David Y aunque David Era un muchacho Para muchos inexpertos Pero usted puede ser Un jovencito Un niño Y tener un corazón Y tener un corazón Limpio y puro Como el de David Alabado sea Dios Usted puede ser un anciano Y tener el corazón Limpio y puro Como el de David Un corazón Perdonador Y si algo Dios me ha enseñado Me ha enseñado A perdonar ¿Cuántos saben Perdonar? Yo vendí esos 20 Los demás tienen que Coger terapia ¿Cuántos saben Perdonar? Porque perdonar No va a perdonar A mami y papi Eso es fácil Porque vive con ellos Perdonar Al que te hace La vida imposible Perdonar Y dejar que te beses Y te abrace Como Cristo A judio Y decir tranquilo Y eso pasó Dale pa'lante Borró mi cuenta Porque hay gente Que dice Yo perdono Pero no olvido Aquí se me fueron Los pentecostales Imagínate que Dios te diga Yo te voy a perdonar Pero no olvido Lo que hiciste ayer Dice Miqueas Que lo he hecho A los profundos De la mal Así tú tienes que Perdonar A los que te hacen La vida imposible A ti tienes que Perdonar A los que te hacen La vida imposible Alaba Tú no dices Que tú tienes El corazón Como el de Dios Perdona Tú perdona O no perdona Y yo lo perdono Pero ya yo no confío En ella Es traicionero Dios no se porta así Alaba Mire David Tenía un corazón Tan hermoso Y el mismo Que lo quería matar Le los perdonaba Se sentaba a comer Con él en la mesa Se casó hasta con la hija De él Alaba Y David le dice Pero porque tú me quieres matar Mire tuvo la oportunidad En la cueva De matarlo Y no lo mató Mire a veces Tú sabes cosas De otras personas Y para desquitártela La echa para el frente No lo hagas Demuestra que tú No solamente tienes Mucha apariencia Que tú tienes corazón Alaba Que te hagas lo que te hagas Tú te vas a quedar callado Porque esto no es Para los hombres Esto es para Dios Y cuando Dios ve Que tú sabes Perdona Dice He encontrado uno Conforme a mi corazón Por favor Levántame el profeta Un gemelo Un gemelo Porque a ese Lo voy a honrar Pero si tú no tienes corazón Y lo que estás pensando Es vengarte Y estás pensando En pelear por terreno Tenga cuidado Tenga cuidado por los terrenos Que ahora la gente Se mata por la tierra La Biblia dice Que de Jehová Es la tierra De Jehová Es la tierra Ahora la gente Pelea por los terrenos En mi barrio Están peleando Por los terrenos Yo voy a ver Cuando se muera Si le van a echar Las dos cuerdas Alaba en la tumba Que no le van a caber Peleando por terreno Peleando por casa Pelea por la corona Por la batalla De la fe ¿Dónde está tu corazón Mi amado hermano? Aleluya ¿Es verdad o no es verdad? Tú ves los tribunales Peleando Que me cogí un canto de tierra Tú no sabes Si esa persona Está en demonio Y el diablo Te está mirando Escucando Y Dios probando Tu corazón ¿Pero qué coge el canto de tierra? Que lo coja Alaba Te cogió el chavo Y no te lo pago A mí también me han cogido el chavo Y no me los han pagado Y después tú los ves Allá en el Chota Facebook Aquí viajando Viajando con los míos Con todos adoran a Dios Ay, 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 ay Alaba Ahí sí que duele ¿Verdad que sí? Pues no se los cobre Yo no se los cobre Y ya tengo una buena excusa Para no volverle a prestar ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Porque la Biblia dice Prestarás Y no pedirás prestado ¿Ah? Pero hay gente que te presta 20 Y quiere 50 para atrás ¿Ah? En la iglesia hay usureros ¿Usted lo sabía? Compraron el iPhone Alaba Que todos son iguales Son una pequeña tiraera Los iPhone Alaba Y compró el iPhone en 100 Y te lo venden 600 Usureros El corazón tuyo No es como el de Dios Compró el carro Con el motor El bielado Le echó un alaba Una casca de guineo ¿Cuántos adoran a Dios? Y te lo vendió No está nuevo Y está el bielado Alaba ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Se dañó el corazón ahora? ¿Se dañó? Yo puedo creer Que tú tienes que Sacarle un dinerito Pero tú no puedes ser Un tramposo Una tramposa de la iglesia Compran las mayores Que en 50 chavos Y las venden 10 pesos ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Y le pregunto ¿Eso está bien o está mal Delante de la presencia de Dios? Mire Un día yo fui a hacer un trabajo A una señora Aleluya Y yo dije Bueno el trabajo vale tanto Pero cuando me senté en casa así Que estaba haciendo El estimado Yo sentí la presencia de Dios Aleluya Que me decía 600 Y yo Pero eso vale más Y la presencia me decía 600 Y yo dije Wow Yo estoy sintiendo algo Poderoso de parte de Dios Y no estoy orando Ni ayunando Porque Dios conoce el corazón Alabado sea Dios Y como Dios conoce el corazón Dios nos va a honrar Conforme a lo que hay En nuestro corazón Aleluya Mire que honra más grande Es que Dios te pare Delante de la iglesia Y diga Dios te escogí a ti Que lindo es eso Que Dios te diga Te llamé a un ministerio evangelístico Te llamo a un ministerio pastoral Eso es una honra grandísima Delante de este hermoso pueblo Que lleva como más de 40 años Lleva esta iglesia Levanta tu mano Y alaba la grandeza de Dios ¿Cuánto quieren esa honra? ¿Cuánto la quieren? ¿Cuánto la quieren? Para tú tener esa honra Tú tienes que guardar tu corazón Aleluya Además de orar por unción Poder, fuego, candela y chispa Ora para que tu corazón No se dañe Ora para que tu corazón No se corrompa Mire yo siempre digo algo Y la gente se atribula conmigo A mí no me gusta estar Enyuntado con los grupitos Porque los grupitos Que andan enyuntado Como pasteles Alaba Siempre termina un bochinche Y un revolu pentecostal ¿Cuántos adoran a Dios? Es mejor, mire, andar con su esposa Ande con su familia Aleluya Y cuide su corazón Porque los grupitos Siempre hay un bochinchero Siempre hay un cizañero Alaba Y te daña el corazón con el otro Tú te enteraste de aquel Y te enteraste de aquel Y cuando venga a ver Tu corazón está dañado Y un corazón prejuicioso No puede agradar a Dios Gente que vea todo el mundo mal Gente que la gente Trata de levantar Si siempre hay uno Que le quiere poner el pie Para que no se levante Deje que la gente se levante Que la gente se Se fueron Que la gente se restaure Yo creo que Dios restaura Yo creo que Dios levante Ese es el corazón de Dios Aleluya Porque lo que Dios no desea Yo tampoco lo deseo ¿Cuántos levantan la mano Y adoran al Señor? Mire, a veces hay gente Que ha cometido tropiezo ¿Quién no ha tropezado En el Evangelio? Y te da de levantarse Y todo el que toma la parte ¡Jua! Alaba ahí Atacando ¿Sabe lo que hace eso? Que daña, mi amado Porque hay gente Que verdaderamente Quiere levantarse Hay gente que verdaderamente Aprendió de todos los cantazos Que el diablo le ha metido Y anhela levantarse ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan eso? Hay que aprender De un corazón Como el de Dios Un corazón perdonador Mire, yo me imagino Que de ese día en adelante Porque David siguió Cuidando ovejas Alaba Hasta que lo llamaron Para que tocara el alpa Porque no solamente Cuidado ovejas Sabía tocar el alpa Alaba Mire, ¿cuántos pianos hay aquí? Hay un piano Dos congas Una batería Aleluya Una guitarra Y un bajo ¿Verdad que sí? Aleluya No pueden haber dos bajos Dos guitarras Y cuatro pianos ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero usted en su casa Puede tener su piano Alaba y practicar Alaba Sol, re, mi, fa, sol Yo también tengo un piano No sé tocarlo Alaba Pero tú vas practicando Alaba Y el día que no viene el pianista ¿Habrá alguien que sepa tocar el piano Y pelear con goleás? Aquí estoy, pastor Llevo cuatro años practicando ¿Cuántos adoran a Dios? Alaba Ah, que tú sabes tocar el piano Sí, yo también Y cuando él no pueda yo lo toco Levanta tu mano Que se puede alabar a Dios Eso es lo que hacía David David peleaba con el oso David peleaba con el león David peleaba con las fieras Pero cuando no peleaba Alaba Dice que él hacía instrumentos de música Tenía un alpa Y aprendió a cantar y a tocar Alabado sea a Dios Y mientras te llega tu turno Nadie sabe Pero agarra el bajo allá Tum, tum, tum En tu casa Agarra el alaba No tiene micrófono Agarra el cepillo Con el cepillo Tú vas cantando Haciendo el devocional El día que nadie sepa Hoy le toca a fulano Fulano vino Alguien sabe cantar Yo sé cantar Y ese es el día Que Dios te va a honrar David tocaba David cantaba David peleaba David honraba Y tenía un corazón Con forma al de Dios David no se iba por Facebook Aleluya Como toda esa gente Yo sé matar al gigante Yo sé tocar el alpa No Dios lo honró Dios le abrió la puerta Dios lo plantó Mi amado ¿Y sabe por qué Dios lo ungió dos veces? Porque Dios le plació Ponerlo en alto Delante de la familia Y delante de todo Israel Y si la familia tuya No cree en tu llamado Tranquilo Que Dios te va a poner En gracia Por encima de la familia Y si la gente No cree que Dios Cuenta contigo Sigue guardando Tu corazón Sigue guardando Tu corazón ¡Guárdalo! Su nombre Porque es que si tú no Guardas tu corazón Aleluya Mire mi amado Si usted no guarda Su corazón Eso es lo que Dios ve Aleluya Nosotros vemos lo estético Lo de afuera Pero Dios ve lo que hay Dentro de tu corazón Y lo que está metido En tu corazón Dios lo va a sacar A la luz Porque no es oculto Que no salga la luz Y va a llegar un día Que va a tener un encontronazo Y cuando tenga un encontronazo Se va a sacar la mansedumbre Que tú dices que tú tienes Que tú eres mansita Alaba Y va a llegar Mire como en estos días Que me chocaron Y la que me chocó Parece que andaba En el supertren Alaba con una tronco Y por poco parte el carro Alaba 12 años Y cuando ella se va Yo tranquila Que eso es material Yo me miraba así Es material Olvídate de eso Vamos a llamar a la policía Y ya Hay gente que se va A bravo a pelear Ay que me chocaste el carro Eso es material Eso es terrenal Ay 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 Parece que hay dos hoteles El carro mío no me lo toque Que lo brillé con cerámica Alaba Eso se va a quedar Nosotros nos vamos Para el cielo Con Cristo Para las calles de oro Allá arriba Hay carrozas Caballos de fuego Alabado sea La gloria de Dios Y la señora me miraba Pero es verdad Si eso es material Eso es un cantazo Que le diste a ella Olvídate de eso Vamos a hacerla Quería y tú sigue Allá ella me miraba Y me miraba otro Pero si tú quieres Que yo te diga Allá ella me pidía perdón No tranquila Olvídate de eso Porque yo he aprendido Mi amado Que Dios Sigue trabajando en mí Todavía Como sigue trabajando En ti todavía Todavía no somos perfectos Pero Dios Ha trabajado en mi corazón Porque yo vengo del mundo En el mundo Era vengativo Rencoroso Amalgado Ahora tengo el gozo Del Señor La fortaleza de mi vida Ahora sé perdonar Aleluya Dios me enseñó A perdonar Enseñó a amar A su nombre Pero si usted Se va a valer nada más En una apariencia Aleluya Mire gente que se ve bien Aleluya Pero por dentro No están bien Y para eso Hay que tener Los lentes de Dios Para ver lo que Estás metido Por dentro Las intenciones Las conoce Dios Dios sabe Lo que hay en tu corazón Y hay cosas Que corrompen Nuestro corazón Hay cosas En el mundo Que corrompen Nuestro corazón Por eso es que la Biblia Dice que hay que Guardarse sin mancha Del mundo Y estamos a un poquito Para que suene La final trompeta Cristo viene Y la Biblia dice En Mateo capítulo 5 Verso 8 Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán Porque ellos verán Y si tú no tienes El corazón limpio ¿Cómo tú vas a ver a Dios? Y alguien me explique ¿Cómo tú vas a ver a Dios? Si tu corazón Hay raíces de amalgura Yo siempre escucho En verdad Los testimonios Digo que sí Ni que no Aleluya Pero yo me valgo En lo que dice La palabra Gente dice No yo fui al infierno Y ahí estaba fulana Y fulana estaba allí Por raíces de amalgura Bueno Si no tienes corazón limpio Vaya que va Pero yo quiero predicar Lo que está establecido En la palabra Que si tu corazón No está limpio Tú no puedes ver a Dios Imagínate que Cristo Venga hoy Y tu corazón Con raíces de amalgura Tu corazón Con resentimiento Tu corazón Con odio Alabado sea La gloria de Dios A ver Créeme mi amado Que cuando Dios me dice Habla del maquillaje Yo hablo del maquillaje Habla de la falda Yo hablo de la falda Pero hoy Dios me dijo Hace dos días atrás Y hablar a mucha apariencia Y poco corazón Y Dios está hablando Al corazón de la iglesia Al corazón de los jóvenes Al corazón de los ancianos Que es lo que hay en tu corazón Porque David tenía a Dios Metido hasta el corazón Alabado sea Dios Ah Avisa y le dijo Mátalo Él se avisa Era un embustero Y yo Jehová lo puse en tus manos Y yo no Líbreme Jehová Y yo levantarme Contra el ungido de Jehová Que corazón tenía Ah Que corazón tenía Él podía coger Ahí mismo la espada Pícale la cabeza Y yo no no Ese es el hombre de Dios No puedo tocarlo Líbreme Dios Mira que corazón tenía Alabado sea Dios Pero Satanás logró Corromper su corazón Usted no se valga Porque usted hoy Cuida tu corazón Hasta que tú Partas de esta tierra Porque Satanás Quería dañar El corazón de David Y en un momento Lo lo dañó Y lo logró Mi amado Porque Satanás Sigue con sus bombardeos Ahí, 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 ahí Por eso sobre toda cosa Guardada Guarda Más que la cuenta de banco Más que las cámaras Que están en tu casa La guarda tu corazón Porque si tu corazón Se corrompe Y si Satanás La Biblia dice Que Satanás Puso en el corazón De Judas Que entregara a Cristo Él pone malos pensamientos En nuestro corazón Pone mi amado hermano Cosas que no son de Dios Y tú piensas Que son de Dios Pero no son de Dios Porque en ese momento Matarlo no era de Dios Porque el Dios Es el que quita Y Dios es el que pone Y si tú quieres Que Dios haga Lo que hizo con David Oiga bien lo que Dios Hizo con David Porque a mí siempre Me llamó la atención Dice Pero cómo mata El oso y el león Si cuando lo ungieron Fue que el Espíritu Santo Vino sobre él Y decir que él mataba El oso y el león Pero no estaba Ay mi alma Laba la gloria de Dios Hay gente que está Llena de la presencia Pero no puede controlar Sus impulsos Gente que habla Lengua danza Pero no puede dejar De pecar Pues yo no entiendo Porque David No tenía presencia Pero mataba El oso y el león Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Aleluya Todo ese tiempo Peleando Mi amado hermano No tenía iglesia No tenía pastor A su nombre Bueno pastor terrenal Porque el físico Y yo voy a mi pastor Nada me faltará Aleluya Y este hombre Era un hombre Que tenía un corazón Mire como el de José Yo siempre Mi amado hermano He recalcado la vida De José La juventud Porque José se negó Hasta que Dios Lo puso lo más alto Que lo pudo poner Aleluya Porque eso es lo que hace Dios Cuando guardamos nuestro corazón Y se acercan momentos Mi amado hermano Donde Dios va a escoger Y el día que Dios quite Dios va a plantar A otra persona Que tenga el corazón Como el corazón de Dios Alabado sea Dios Y si usted Mi amado hermano Anhela Algo de parte de Dios Antes de eso Mire como está su corazón Delante de la presencia de Dios Porque cuando el corazón Se daña Cuando tienen televisor En este lugar Ay son bien aplicados Nadie tiene televisor Aleluya Estaban como El cajón del diablo Y después predicaba Por el televisor O te peina O te hace rolo Tiene o no tiene televisor Levante la mano Que tiene televisor Yo tengo televisor Cuantos adoran a Dios Cuantos adoran Y cuanto tiene Netflix Levante la mano O sea Asincérese Yo también lo tengo Asincérese Aquí no se puede mentir Pero si hay una película Que usted está pasando por ahí Y usted sabe Que la película está rara No debería cambiarla No debería cambiarla No debería cambiarla Ay no Eso no es nada Fíjate Yo soy fuerte Fuerte Dios Fuerte Dios Y eso te va a corromper Tu alma Alabado sea Dios Hay gente que no levantó La mano Estoy seguro Que si le pido el teléfono En el teléfono Tiene el Disney Plus En el teléfono Tiene el Amazon Ay cuantos adoran a Dios En el teléfono Tiene alaba El Netflix Plus Y todo el Plus 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 Y todos los entretenimientos Lo ve No es malo que tú lo veas Malo el contenido Que tú puedes escoger Para ver Se oye o no se oye Como Dios va a decir Aquí está mi siervo Que va a ser pastor y pastora Y tú viendo películas eróticas Allá Alaba Ay 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 Esto está caliente Aquí en esta hora Porque en Netflix Hay un área Que es para los homosexuales ¿Verdad que sí? ¿Es verdad o no es verdad? Usted no debería entrar En esa área ¿Verdad que no? A Eva le dijeron Cómetelo todo Pero no te come ese palo Atrévete a comerte ese palo Eso fue lo primero Que se comió Y si usted no tiene Dominio propio Necesita un corazón Como el de Dios Si no tiene Dominio propio Mire Cancela la suscripción No tiene dominio propio Se puede O no se puede Lavar a Dios ¿Ah? Mi esposa Que usted la vea allá atrás Ella lo que hace es a la balada Y no habla mucho Aleluya Pero cuando mi esposa sueña Sueña de verdad Aleluya Y mi esposa soñó Aleluya Que había una niña Que tiene como 11 años ahora Y había un demonio De homosexualismo Que la perseguía De lesbianismo Y sabe que No estaba poseída Pero donde quiera Que ella se movía Se movía el demonio Detrás de ella Y sabe que comenzó A hacer la niña De repente Quería ponerse camisilla Jugar baloncete Y ponerse pantalones cortos Y de repente Estaba con el arco iris Si fuera el arco iris De Dios Que nadie quiere usar El arco iris Que usa los homosexuales Para dañar la palabra De Dios A su nombre A su nombre Y sabe como hizo eso Cuando el diablo Le daña el corazón A nuestros hijos Porque día y noche Con la bendita tableta El bendito tistó El bendito yutuquí Y el bendito diablo Adostrinando a nuestros hijos Porque ya no lo lleva al parque Ya no juegan gallitos Ya no juegan con Barbie Ya no se enfangan Ya no se montan en la liana Usted no sabe lo que es una liana ¿Verdad que no? Ella dice que sabe Lo que es una liana Esos jueguitos No se los digan A los nenes de la iglesia Porque ellos lo que saben es Del Playstation Del Xbox Alabado sea Dios Alabado No saben jugar serpentina Ni peregrina Algo así se llama Aleluya Y eso es lo que ella tenía Tableta, día y noche Tableta, día y noche Y yo se lo dije a su abuela Le dije ¿Sabe qué? Mire Dios ha revelado Y también me lo reveló a mí Esa niña Hay un demonio Que la está persiguiendo Le está dañando el corazón ¿Se oye o no se oye? ¿Ah? ¿Para qué usted cree Que es la perspectiva de género? Para dañar el corazón De la niñez El diablo quiere dañar El corazón de este mundo Pero somos la sal de este mundo Somos la sal de este mundo El diablo no va a dañar Nuestros corazones ¿Ah? ¿Para qué usted cree que es eso? Para que hayan más homosexuales Y más lesbianas Eso es una trampa del diablo ¿Ah? De repente quiere jugar Baloncesto Pero venga Tú no puedes jugar Bolívar Tú no puedes jugar Soccer ¿Ah? Tiene que ser baloncesto Se quería vestir como nene Alaba Cuántos adoran a Dios Porque Satanás Te daña el corazón ¿Ah? Y lo tremendo Mi amado hermano Que su abuela dijo Yo lo sé Y si tú lo sabes ¿Por qué no haces nada? Si tú sabes que el diablo Está dañando el corazón De tus hijos ¿Por qué no haces nada? Siéntalo en una silla Dile La palabra del Señor Dice esto Yo te amo Pero tienes que pelear Tu batalla Ayuno y oración No dejes que le dañe el corazón Porque nosotros No despreciamos a nadie Nosotros amamos Los homosexuales Amamos a los borrachos A la lesbianas A todo el mundo Lo amamos en el amor de Cristo Pero usted sabe Que su hijo Está cogiendo de una pata Que está afeminadito ya Siéntelo Enseñale la palabra Búsquele ayuda Dile El diablo quiere dañar tu corazón Dios bendiga A los que levantan la mano Y alaban a Dios A su nombre Sea toda la gloria No permita Que Satanás Tome más terreno Alabas Al diablo Hay que reprenderlo En el nombre de Jesús Usted vio lo que Dios reveló Que ella no estaba poseída Pero estaba influenciada Alabas Y mi esposo dice Que ella caminaba Y el demonio caminaba Detrás de ella Alabado Pero una cosa Es estar poseído Y otra cosa Es estar influenciado Y amado hermano Hay cosas que tienen solución A tiempo No permita Mi amado Que esto sea solamente Una apariencia Sin corazón Alabado sea Dios A su nombre A su nombre Porque esto Se va a probar ¿Sabe cómo se va a probar? En los días venideros Que vienen para esta tierra Porque van a seguir Llegando el día malo Y que triste Y que triste Mi amado hermano Que cada vez que hay Una catástrofe En el mundo La gente se aparta De Dios Que triste Que la gente dice Tú no sabes La herida que me hicieron Y por eso se apartaron De Dios Tu corazón Cuando tú amas a Dios Sobre todas las cosas Tú nunca te vas a apartar De Dios Aunque te lleven Una cruz Aunque te crucifiquen En el Golgota Si verdaderamente Tú amas a Dios Guarda tu corazón Para Dios Si verdaderamente Tú amas a Dios De verdad Como tú dices No dejes que nada Dañe tu corazón No dejes que nada Corrompa tu corazón No dejes que nada Envenene tu corazón A su nombre Sea toda la gloria Mire Y ya voy terminando Alabado sea Dios A menos Bueno me dijeron Que era hasta la una En la tortura Déjame ver Si voy a llegar Hasta la una Con esta tortura A su nombre Gloria Aleluya No no se vaya hermano Que es mentira No se vaya Ya mismo termino A su nombre A su nombre Es para que ría Porque está tan serio Ahí que yo siento Que va a infartar A su nombre Sea toda la gloria Mire yo tenía una persona Que me hacía la vida Imposible de cuadritos Pero de cuadritos En Facebook Alaba Llamando a la gente Todo el tiempo Todo el tiempo Ay Dios mío Que vas un rayo Y lo partas Alaba Porque tú también Has pensado así Alaba No vengas a decir Que no hacerte Que la urola Tú también Has pensado así Pero Dios me enseñó Que eso no es de él Hay que aprender A decir Señor perdónalo Señor bendícelo Ábrele puertas Mundiales Ese es el corazón De Dios Dios se va a encargar Si quiere darle juicio Dios le va a dar juicio Aleluya Y un día el Señor me dijo Tiene que pedirle perdón Y yo pedirle perdón Que me pida perdón Él a mí Por todo lo que me ha hecho Ve y pídele perdón Y eso era sueño Va y sueño viene Que yo le pedí perdón Pero cómo le voy a pedir perdón Si es que Me tiene que pedir perdón A mí Él Ay 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 Ve y pídele perdón Es lo que yo Tú me has hecho La vida imposible Un ejemplo Y yo te voy a pedir perdón A la Biblia dice Que si alguien Tiene algo contra ti Deje tu ofrenda En el altar Antes de tomar la parte Dile Juana Ven acá Vamos a pedirnos perdón Si Juana está así Bien crispy Bien carnal Alaba Y no te quiere pedir perdón Ya tú cumpliste con Dios Pero nunca tome la parte Alaba enemistado con alguien Porque sabe lo que va a hacer Dios Con el que se humilla Que Dios lo exalta Alaba Y yo fui mi amado hermano Y le pedí perdón Cuando le pedí perdón Estaba nervioso Pensé que tenía Parkinson Alaba 12 A Dios Estaba nervioso Porque como él me conocía Cuando yo no era cristiano Pensaba que yo me iba a aportar así Yo le pedí perdón Y yo te perdono Todo lo que tú me has hecho Y sigue para adelante Estaba ahí temblando Nunca me pidió perdón Al día de hoy No me ha pedido perdón No me interesa que me pida perdón Pero yo quiero cumplir con Dios Porque yo quiero que mi corazón Se parezca al de Dios Yo quiero que Dios me mire con agrado Y Dios diga Allá hay uno que tiene el corazón Bastante parecido al mío Allá abajo hay uno En el ayuno Ay, 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 ay Y alma lava la gloria De mi padre Alaba que yo diga La han humillado Pero va y pide Porque la gente dice Ay, que se va a trepar Que a caballito Pídele perdón Pídele perdón Pedro dijo Señor, pero si mi hermano Pega contra mí ¿Cómo se llama el hermano de Pedro? ¿Alguien sabe cómo se llama? Llamaba Andrés Y si pega contra mí ¿Cuántas veces? Yo te digo 70 veces 7 Perdónalo cada vez Que se arrepienta Y ese es el corazón de Cristo El corazón de Dios Que tú aprendas a perdonar Aquí hay gente que necesita A aprender a perdonar Porque ya va como La once Oncenésima vez O deudésima vez Que digo que hay que perdonar Y yo espero Que después de este mensaje Si es aquí Usted pida perdón aquí Pero si es allá Usted pida perdón Después de este ayuno Y sacrificio Vaya y pida perdón A su familia Alabado sea Dios Porque el que se humilla Dios va Lo va a poner en alto Dios va Lo va a poner en alto Yo pensaba que cuando Le pidiera perdón Nos íbamos a abrazar Como David y Jonatán Íbamos a llorar Hasta que las lágrimas Se botaran Él dijo Si está bien mijo No te preocupes Esas fueron las palabras Cuántos adoran al Señor Y yo dije Dios mío Pero verdaderamente Tú me mandaste a pedirle perdón A este hombre Tú me mandaste Él le dijo Porque mira como él se porta Pero Dios está mirando Mi corazón Y el corazón de él Ay 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 Alabado sea Dios Dios está viendo el tuyo Pero está viendo el de la otra persona También Y como Jehová El que pesa los corazones Ay 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 Como Jehová El que pesa los corazones Va a poner tu corazón En una balanza Es verdad Tú predicas terrible Tiene una candela Tú cantas Y los demonios se revuelcan Pero te falta perdón Te falta amor Te falta comprensión A su nombre sea toda la gloria Es verdad Tú predicas terrible Predica como tú Pero te falta corazón Ay mi alma Te falta valentía A su nombre Y algo que necesita la gente Es valentía Cuando Dios le diga Predica de esto No señor Está muy fuerte Aleluya Mire como predicador A ver todavía me tiembro las piernas Yo señor Jesús ¿Tú quieres que yo le diga? Y yo le oro a Dios Y yo señor Por favor Que yo no diga una palabra Que no sea tuya Que yo destruya Eres tú Confírmame Me pongo como Gedeón Alaba 500 mil señales Alaba Adoran a Dios Porque hay que estar seguro Que Dios Hay que estar seguro Que Dios Aleluya Y predicale aquí Esto es un paraíso Pero predicale a los difíciles Allá Alaba ¿Cuántos adoran a ese Noel? ¿Cuántos adoran a Dios? Ahí es que se prueba Si es verdad Que tú tienes corazón ¿Ah? Cuando te dicen Te vamos a dar tanto Yo no quiero dinero Yo quiero la corona De la vida ¡A levanta esa manota Y alaba papá! ¿Ah? Porque usted no puede vivir De una apariencia Porque eso fue lo que Cristo le condenó A los fariseos La apariencia ¿Ah? Tenían bonitas ropas Pero sus corazones Estaban que dañados Porque eran ávaros Y tu corazón No se puede dañar Porque sin ese corazón puro Tú no vas a poder Ver a Dios Y yo quiero ver a Dios Y quiero que tú También veas a Dios Por eso en esta mañana Te digo Aleluya Mucha apariencia Y poco Y poco Ay yo tengo Un corazón perdonador Pero no has perdonado Ay yo amo a Dios Tú amas a Dios Tienes que demostrar Que tú tienes corazón Como Dios David perdonaba 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 Y perdonaba Y perdonaba Y Dios nos ha llamado A tener un corazón Como el de Dios Por eso si tú Anhelas un ministerio O anhelas que Dios Te honre Aleluya Frente a tu congregación Tu corazón Tiene que estar limpio Puro delante De la presencia De Dios Ay puro Delante De la presencia Yo estoy seguro Que cuando Dios Mi amado hermano Escogió a David Cuando escogió a Daniel Cuando escogió a José A Débora A Yael Aleluya A la esposa De Manoa Cuando escogió A todos estos hombres Porque tenía un corazón Conformal de Dios Y eso se demostró En la trayectoria De los años Que estos hombres Sabían humillarse En la presencia De Dios Hoy yo te digo Si hay algo Si hay algo en tu corazón Entrégaselo a Dios En el altar Si hay algo En tu corazón Que te ha hecho daño Por año Entrégaselo a Dios En el altar Si hay algo Que ha detenido Tu vida espiritual Entrégaselo a Dios En el altar Un espinita En el corazón Basta para que Satanás la arranque Y por ahí Se desangre tu corazón Levanta Que se puede Alabar a Dios Y Dios sabe Restaurar corazones Dios sabe Operar corazones Dios sabe Restaurar El que esté herido Corazones heridos Dios los restaura Entrégale a Dios Hoy en el altar Todo aquello Que pueda dañarte Póngase de pie Que yo quiero orar Esa es la fuerte Que es para Dios A su nombre Gloria Dese la fuerte Que es para el rey De reyes Y señor De señores Fuerte Fuerte Suba su manita Suba su manita Dele gracias Dile señor Gracias Señor gracias Vamos Dele gracias A Dios Porque has hablado A mi corazón Gracias Dios Padre en esta hora Estamos delante De tu presencia De la cual nunca Dios mío Queremos apartarnos Tuya es la gloria Tuya es la honra Por los siglos De los siglos Permítenos Señor amado Dios mío Que podamos abrir Nuestro corazón Delante de tu presencia Que si hay cosas Dios mío En nuestro corazón Que han sido estorvos Tropiezos Para podernos Acercarnos A tu presencia Dios mío Que hoy Tú las quites Dios Si hay heridas En nuestros corazones Señor Que hoy Dios mío Tú lo vendes Y tú restaures Oh señor amado Cosas del pasado Aún nosotros Que no nos hemos perdonado A nosotros mismos Que hoy puedas perdonarte Como Dios te perdona Oh señor Que podamos tener Un corazón Como el de David Un corazón Conforme al tuyo Señor Que tú nos mires Con agrado Como lo mirabas A él Nos mires a nosotros Dios Y aprendamos Señor amado A perdonar Y aprendamos A hacer tu voluntad Y obedecerte Como él te obedecía Cuando tú le pedías Algo Señor Oh señor Porque la obediencia Es mejor Que el sacrificio La obediencia Es más grande Que todo lo que podamos Hacer Para agradarte A ti Dios Oh Jehová Oh Jehová Grande Poderoso Y alma Te engrandece Te adora Alguien que clame Conmigo Y diéndote Padre mío En el nombre Poderoso De Jesús En esta hora Oh Señor Amado Que tú sigas Trabajando En vuestra vida En el retiro En lo que continúa Que tú sigas Obrando De manera Poderosa Y especial Tratando Con vuestras Almas Con vuestros Corazones Rompiendo Lo que tenga Que romper Haciendo Lo que tengas Que hacer Oh Señor No nos saques De tus ruedas Hasta que la vasija Este completa Padre Padre En el nombre Poderoso De Jesús Yo te lo pido Adiós Adiós Adiós